El Partido Socialista nos trae una proposición no de ley en la que insta al Gobierno para que, de forma urgente, leo, adopte las medidas que permitan restablecer el subsidio por desempleo para mayores de 52 años en las condiciones previamente existentes a la reforma del 2012 y del 2013. No tenemos ninguna duda, los mayores de 52 años, sin duda, han sido uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad durante y tras los devastadores efectos de la llamada crisis económica. Así que, en principio, para ese ajustado derecho y lógico, el PSOE trata de hacer oposición a un Ejecutivo, al Ejecutivo de Rajoy, presentando una iniciativa como esta. La pregunta que nos hacemos es el grado de veracidad, el grado de veracidad de esta propuesta. Es decir, ¿creemos en la voluntad de cambio de un partido que, a la par que trae este tipo de propuestas, contribuye a sostener en el poder del Gobierno que las ha implementado? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo creer en la voluntad de cambio de un partido que, al mismo tiempo que trae este tipo de iniciativa, contribuye a sostener en el poder al Partido Popular? ¿Ante qué PSOE nos encontramos hoy? ¿Ante PSOE de la reforma laboral del 2010 o ante el que ahora quiere defender a los trabajadores de su reforma y la del 2012? ¿Ante el PSOE de Pedro Sánchez o de Susana Díaz? Desde luego, sería urgente que se definieran porque no es lo mismo para la ciudadanía votar a un partido que defiende a los parados de larga duración de las medidas antisociales del Gobierno de Rajoy que a uno que apoya al Gobierno por la vía, permítanme el adjetivo, cobarde de la extensión. Y lo han hecho dos veces, en la investidura del 2016 y en la presentación de la censura en el 2017. Desde luego, vivimos en un estado de obsesionalidad democrática con un Gobierno acorralado por sus propios casos de corrupción. Un Gobierno, además, que no solo ha politizado la justicia y ha generado una crisis territorial sin precedente en nuestra historia democrática reciente, sino que ahora, además, persigue ideas. Un Gobierno débil, cuyos apoyos han disparado la discrecionalidad a la hora de administrar lo público, generando un desequilibrio inversor también sin precedente a través de la compra de voluntades políticas. Si los socialistas quisieran verdaderamente cambiar la realidad que padecen los parados de larga duración mayores de 50 años, no se conformarían con presentar esta proposición no de ley, que saben sobradamente que no compromete en nada a este Gobierno. Estarían ustedes presentando un proyecto de ley, o en cualquier caso apoyando el proyecto de ley que hemos presentado en nuestro grupo, un proyecto de ley de pensiones, que además habla de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que habla de la disminución de los años necesarios para tener derecho al subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 52 años, que habla incluso de ofrecer la posibilidad de jubilarse a los 61 años con el 100% de la base reguladora de los trabajadores que tengan 35 años cotizados. En definitiva, estarían apoyando volver al modelo anterior de la aplicación efectivamente de la ley 27.2011 sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social. Y la ley 23.2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones, que son los dos pilares que ha sostenido el despiadado ataque del PP a las personas en paro de larga duración. ¿Están ustedes para corregir, mis hijas? Pero miren, ustedes no hacen eso. No tienen otra cosa que hacer, se entretienen así. Ustedes no hacen eso. Ustedes siguen instando, o instalados, perdón, en esa, ¿cómo diríamos?, oposición simulada. ¿No? Esa oposición simulada basada en guiños que se traducen en ninguna mejora, en ninguna mejora para la mayoría. Mientras, las personas trabajadoras de este país continúan viviendo, lo hemos oído aquí claro y alto, una anomalía solo comparable a la situación de excepcionalidad por la que atraviesa nuestra democracia. Excepcionalidad. ¿Sabes cuántos proyectos nos han vetado? Estos que nos corrigen. Más de 40 proyectos de ley nos han vetado. Más de 40 proyectos de ley. Los proyectos de ley que de ser aprobados, no permiten ni el debate, pero de ser aprobados, sí supondrían un contrato legal y vinculante. No la PNL, el proyecto de ley. Miren, nosotros faltaría más. No se alteren, hombre. Nos faltarían más. Vamos a votar a, sí, a esta PNL, no podía ser de otra manera, pero de verdad que con un hondo sentimiento de impotencia. Porque sabemos cuál va a ser el final de esta PNL, el lugar que sus aliados endiferidos van a colocar esta PNL, que es en el cajón de los olvidos, de las PNL de los olvidos. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo saben. En cualquier caso, termina, presidenta, seguiremos instándoles a que se sumen a la mayoría de cambio, que este país pida grito, pida grito. Y permítanme, para terminar, como nieta de un socialista de proa, mi abuelo, recordarles la frase que, durante años, aparecía en los carnés del Partido Socialista, firmado por Pablo Iglesias Poce, no Turrión. Y decía, son socialistas no para amar el silencio de sus ideas, ni para recrearse con su grandeza y con el espíritu de la justicia que les anima. Son socialistas para llevar a cabo en todas sus partes. Ahí, en esas partes, nos encontraremos.